el pana tiene dificultad en las rimas el pana no rima como se supone pues no es reggaetonero no es rapero hay reggaetonero hay reggaetonero alguien que no rima no debe estar en el género urbano si no sabe rimas, no sabe escribir salte pa'l c***o del cabrón género en la era industrial pero en la era digital es completamente diferente por eso muchos cantantes que se quedaron en la era industrial no hicieron la transición a la era digital y no están, por eso muchos cantantes no están en nada porque no pudieron hacer ahora la transición de la era industrial físico y digitalmente simplemente es como se distribuye la canción pero el arte sigue intacto tienes que saber rimar tienes que saber rimar tienes que saber montarte en una pista tienes que saber los conceptos y todo para poder estar en esta industria no lo sabes te niegas a conocerlo salte pa'l c***o durísimo oye Pepe te pregunto anunciaste por las redes sociales y quebo también que venía un monte venía un monte con Faraón Love Shady quebo junto a Faraón Love Shady entonces de momento comienza el debate en las redes sociales sobre si Faraón Love Shady tiene o no tiene talento entonces yo te quería preguntar como productor ejecutivo como una persona creativa dos preguntas la primera Faraón Love Shady tiene talento tiene talento tiene talento eso es así tiene talento quizás es algo que no sabe un poquito pues diferente a lo que estamos todos acostumbrados ¿me entiendes? pero sí tiene talento sabe en su en su sabe que es algo diferente de Mikey de verdad sabe pero con tan solo el haber buscado la 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 forma de 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 haber salido ¿entiendes? sabe romper de brincar ese charco como uno dice sabe mirar si tú te pones a escuchar el tema si el tema la gente es lo que dice no porque hablan bien vulgar los temas pero papi si tú te pones a escuchar el trato todos los temas de trato habrá un vulgar ¿entiendes? Chamaquillo tiene talento Mikey lo que hay es que desarrollarle y guiarlo ¿tú entiendes? ¿tú entiendes? ¿tú entiendes? que según pase el según según él vaya avanzando ¿tú entiendes? que según él vaya avanzando vaya haciendo más música vaya colaborando o sin colaborar ¿tú entiendes? que ese talento se puede ir moldeando a lo mejor la rima los punchlines ¿tú crees que eso se puede ir modificando en lo que en lo que es el faraón hablando de papi claro que sí claro que sí oye él es un talento nuevo virgen ¿tú entiendes? que apenas han salido los otros días uno por la práctica se sigue encontrando Mikey ¿sabes? si él se quita mañana pues ¿entiendes? pues él nunca va a saber pero si él le sigue el under va a seguir encontrándose y desarrollando y con un equipo de trabajo adecuado ¿entiendes? un equipo de trabajo adecuado también que lo dirijan bien y entiendan su visión porque el chamaquito ya estaba hablando con él ¿sabes? llevo prácticamente ya casi hablando con él seis días siete ¿sabes? una semana por ahí ¿sabes? y él sabe lo que quiere Mikey él no es un loco ¿me entiendes? ¿sabes? él sabe y sabe de la música sabe del trap sabe del reggaetón sabe lo que quiere sabe a dónde quiere llegar ¿tú entiendes? ¿tú entiendes que Faraón tiene alguna porque eso es lo que se ha rumorado como que ah no tenemos que dejar de darle tanta exposición porque le podemos crear una le podemos crear como un trauma cuando como que cuando se le acabe la batería pero tú entiendes que Faraón tiene alguna condición mental o tiene alguna condición que sea diferente a una persona normal bueno yo no yo hablo bien con él yo no lo voy a al contrario para mí es una persona como yo hablo con él personal es una persona bien inteligente ¿sabes? no sé cómo hablo contigo personal pero las conversaciones que él y yo tenemos ¿sabes? son conversaciones de adultos ¿sabes? él sabe lo que habla y sabe y sabe la música que él quiere hacer y sabe mucho de música mucha gente se cree que él no sabe pero él sabe mucho sabe y sabe estructurar un tema sabe lo que a la gente le gusta él mismo te dice papi yo era yo era consumidor de la música de ustedes hasta los otros días yo sé que esto aburre aquí yo sé que esto gusta aquí yo sé que se acomodamos esto aquí ¿sabes? chamaquito sabe chamaquito sabe lo que hay es que darle su rey darle su oportunidad ¿sabes por qué yo veo que el chamaquito puede mejorar en ciertas debilidades? porque él pregunta mucho tú que estás hablando con él ahora yo también hablo con él y él me pregunta oye Mikey ¿y esto? mira Mikey yo no tengo ayuda aquí ¿y esto? o sea que él pregunta y una persona que realmente esté cogiendo esto a chiste o no tenga esa capacidad no va a estar preguntando tanto como que se hacen las cosas claro papi él tiene el hambre él tiene el hambre y él quiere seguir aprendiendo Mikey ¿sabes? él es lo que te digo él no es ningún loco como la gente piensa ¿sabes? quizás él no sabe mucho de pues del negocio de cosas de la música pero él tiene la intención y tiene el hambre ¿me entiende? de aprender y seguir metiendo mano que eso es lo más importante que tú debes de tener porque si tú no tienes nada de eso ¿sabes? no vas a hacer nada ok y obviamente ¿sabes? la práctica va a seguir ¿me entiende? ya él hizo una canción con John C ¿verdad? ¿sabes? para noche ¿sabes? esto es por escalón ya él hizo la canción con John C ahora él va para el segundo escalón ¿me entiende? ahora hizo una canción con Kevo ¿me entiende? después de Kevo sigue ahí él se sigue encontrando va para el próximo escalón ¿sabes? si tú después de Kevo papi lo ves con un tema con con Jake Cortez Darrell Mike Dower ¿entiendes? es verdad eso es así tiene mucha razón en eso estás diciendo ¿sabes? que puede pasar hermanos